Y sean bienvenidos chicos a todos estos videitos más raros que hago sobre Transit Y el día de hoy vamos a analizar las interacciones sociales que tienen estos personajes de Transit Como saben tengo todos los audios de Transit en español latino y se los vengo a presentar Y pues vamos a hablar de por qué es que los personajes de Transit no se llevaban bien Bueno para los que no sepan realmente se te pueden escuchar los autos de Transit Incluso en Dairwise de Emborten los personajes realmente nunca se han llevado bien Incluso hay una pequeña rivalidad entre lo que sería Misty y Marton porque recordemos que son algo así como parejas Contra Rossman y Stollinger ya sabemos el vagabundo negro y el otro güey que habla con Ray Tuffen El mayor, el de 40 años que es mayor pero pues no es un viejito como el Rossman Pero están esas dos rivalidades así que vamos a hablar de ellas Y también un poco del contexto que tenemos Un poquillo que hay unas pistas sobre qué pasó, por qué se llevan así tan mal Y pues nada chicos nada más que decir Vamos a este video raro Del primero que vamos a hablar es este Rossman Y es curioso, dudo que alguien se haya dado cuenta Pero realmente este Rossman al principio de la partida puede darle elogios a Misty Eres bonita como una cerecita Pero con problema la partida realmente empieza a detestarla Miente como una rata y encima se lleva lo mejor de la caja Muy lento, muy confuso, muy de chica ¡Cállate la boca! Esta de aquí es un arma para la señorita, creo Pero se notaba que desde siempre ha odiado a Marlton Sí, ahora tratas bien a Rossman, inútil ¿Esta es un arma para niños o para Marlton? Eres un inútil, Marlton Mucho leer libros y muy poco matar zombies Así que lo que aprendiste en los libros no te ayuda en el mundo real, ¿eh, Marlton? Y desde aquí podemos darnos cuenta que realmente Rossman ya odia a Misty y a Marlton Pero con Stullinger realmente quiere mucho a Stullinger ¡Qué lástima que Stu no esté aquí! ¡Esto le gustaría! ¡Sam Stullinger no es inútil, Jer! Y al final simplemente ya en rondas más altas Podemos darnos cuenta que simplemente este Rossman ya odia a los dos ¿Soy yo o la gente de menos de 30 de ahora es total y completamente imbécil? Y al siguiente que vamos a analizar es a Marlton Podemos darnos cuenta que desde el principio, eh... Se odiaban el sentimiento de odio de Rossman hacia ese personaje Era mutuo y podemos ver que le respondía La violencia siempre ha sido tu territorio, Rossman Este equipo es deficiente Siendo educados Parece un artefacto de alargamiento del pene para alguien como Rossman Esto parece un arma para hombres con el pene pequeño ¿Rossman? ¡Qué vergüenza! Rossman, ve primero Buen chico, puedes dejar las armas en el autobús si lo prefieres ¿Segues aquí, Rossman? Esperaba que te hubiera tragado la niebla Probablemente saldré de esta Y si no, moriré sabiendo que Rossman no tardará en seguirme ¡Muere y llévate tu vergüenza contigo a la tumba, Rossman! ¡Ay, Rossman muestra comportamiento violento! ¡Qué raro! Y también escuchamos que tampoco le cae muy bien este Samuel Stullinger Para una mente primitiva, la ciencia y la magia son indistinguibles Las explosiones son el lenguaje de los incompetentes Ya sé que Rossman es un tonto, pero... ¿Y ustedes? Y pues nos vamos dando cuenta que ya empiezan a separarse estos grupitos de dos Y pues obviamente como lo sabemos, hasta hice un video completo sobre eso Este güey realmente quiere mucho a Misty Y ahora vamos con este Samuel porque el hijo de su puta madre Todavía me hacen puta las pendejadas que dice Y es que este güey, como vimos en un video Este güey ser hijo de su puta madre es bien machista Y pues se la pasa odiando a Misty Y se nota que desde el principio de tránsito Ya puedes escuchar estas frases Realmente la he odiado desde siempre Zorra suertuda Lo siento No me impresiona tu igualdad de derechos Ni tu tiro a la cabeza ¿Es una broma? ¿Acaso llevo sostén? Esto me caería bien Si fuera una chica Ay, espero estar haciéndolo bien No quiero que esa zorra me vea cagarla Ay, abre los ojos y dispara, zorra En una semana o dos Seré el jefe de todo esto Si, y lo primero que haré Será botar a esa Misty Pero tampoco le cae muy bien Marlton Que digamos ¿Dónde está tu amigo de 5 kilos, Misty? Y como les dije Rossman realmente quiere mucho a Zullinger Así que Zullinger realmente le corresponde Bien hecho, Ross Justo en el momento adecuado Buen tiro, viejo No dejes solo a ese pobre anciano Es un héroe Ross No Bueno, y el caso más interesante realmente es el de Misty Y es que esta morra Realmente no se deja Que este Zullinger la llame zorra Realmente se pasa de verga con él Pero realmente la respeto, ¿sabes? Ay, el bobo de Zullinger ¿No podía hacer esto? Ay, Zullinger Ya huele mal de sobra No necesitamos más peste Oye, Zullinger ¿Este es el tipo de sitio en el que normalmente ligas? Busca círculos en los prados, Estupilinger Porque tú crees en los marcianos, ¿no? Sucio, mojado Huele mal ¿Está por aquí, Estupilinger? Quédate enfrente de mí, Estullinger No quiero tenerte detrás a oscuras Estullinger, ¿no podrías bañarte? En este túnel no puedo escapar de tu olor Tranquilo, Estullinger Encontrarás más baños de hombres para socializar Le van a dar duro y esta vez ni siquiera es Rossman Pensaba que tú ibas a ser un hombre de verdad o algo así Ay, pero ¿quién nos va a decepcionar en cuanto muere Stullinger? Pero se nota también realmente que este, esta morra no quiere a Rossman Si no puedes hacer el trabajo de los adultos, no juegues con armas de adultos Ey, genial, alguien enseñó a este idiota a disparar Ay, creo que eres el hombre más inútil que he conocido No estoy nada impresionada Supongo que te lo dicen muchas mujeres Casi me das lástima por eso Casi, ¿eh? Servirás, pequeñín, servirás No, Estullinger, no hablo de ti Pero sabemos que ama a Marton Solo que todavía no tienen situación realmente definida Y si quieren ver ese video completo, se los voy a dejar en la descripción a la verga Marton, Marton, Marton A veces tienes que dar un paso adelante y pedir lo que quieres Ay, no, en la cara no, amor Conclusiones Recordemos que este, en la cinemática de Burriet Nos muestran como se conocieron que este Misty y Maldon Estaban realmente ya en tránsit Y llegan este Samuel y Rossman Y simplemente lo rescatan Ellos ya traían en el camión Y hay una teoría que, bueno Dos hipótesis que realmente creo que se complementan La primera dice que, obviamente, estos morros Al hacerse una relación Se alejaron un poquillo más Empezaron a ser egoístas Empezaron a cuidar entre ellos dos Y es por eso que los dos los mandaron un poquito a la UB Y también la segunda teoría Es que dicen que Y la que tiene más sentido Que este, Misty y Maldon Realmente no quieren, de alguna manera Seguir los planes de este Estullinger Recordemos que Estullinger Le llegan los planes de parte de su cabeza Porque puede escuchar a Richthofen Y realmente ellos no confían en él Así que simplemente es por eso que confían en todo él Y hacen que sus relaciones sean un poco más complicadas Y también hay una tercera teoría Donde dice que hubo un alterca supuestamente zombie Donde este Maldon En vez de salvar a este Samuel Pues simplemente, obviamente, decidió salvar a Misty Y pues, el punto es que dicen que Ha habido unos conflictos personales Donde realmente se anotan las preferencias de cada quien Y pues, sinceramente, son esas las teorías Las hipótesis que se tienen Y simplemente, creo que de alguna manera Se complementan las tres Para hacer la hipótesis completa Que simplemente Estos güeyes Piensan muy diferente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!